Y tú más, eso, eso es una táctica que lleva empleando el ser humano desde los tiempos cuando menos de Caín y Abel. Una manera de camuflar tus propios pecados activando el ventilador de la mierda en dirección contraria. Luego claro, cuando Dios pregunta ¿dónde está Abel, Caín? y contestas con aquello de ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Es una táctica un poco infantil, pero a la derecha apoyada por su fiel brunete mediática le funciona de maravilla. O por lo menos les evita tener que dar incómodas explicaciones. Que ese PP ya no existe. Qué casualidad que cada vez que se descubre que ese PP sigue existiendo, o que un escándalo salpica a la monarquía, o que algunos de los padres de la patria salen señalados por comportamientos poco edificantes, pues sale a la luz alguna noticia que quiere comprometer a Podemos. No dejes que la verdad te estropee un buen reportaje contra los morados. Una cita de la pícara solterona, y no de primera plana, de Wilder, como mucha gente cree. ¿Quién demonios va a leerse el segundo párrafo? Esa frase, esa frase sí es de la película de Billy Wilder. ¿Quién diablos va a preguntarse si esa noticia es un nuevo bulo contra Podemos? Da igual, que sea mentira, o que la justicia archive la causa al poco tiempo calumnia, como decía el clásico, que algo queda. Que los papeles de Pandora descubren que Javier García Albiol y otros ilustres patriotas españoles, además del presidente de Ecuador, tuvieron o tienen sociedades en paraísos fiscales, pues no pasa nada. Llega un paisano desde Quito, acusa a la oposición de izquierda, y de paso dice haber visto a Juan Carlos Monedero tomados un café en Quito, y ya tenemos la cortinita de humo para las tertulias de televisión para unos cuantos días. ¿Habría que pillar una Monedero en el restaurante de Salamanca? Lo voy a contar ahora, porque como nunca se ha contado, esa fotografía de Monedero se hizo en un restaurante donde estábamos comiendo, a petición de un compañero periodista y un maestro del periodismo como es Raúl del Pozo, Raúl del Pozo, Juan Carlos Monedero y yo, es decir, dos periodistas comiendo con un político, con una fuente de información, que por cierto la comida la pagó Raúl del Pozo, pero como no eran, y también por cierto que estuvieron increpándonos durante toda la comida, desde la mesa de al lado que hicieron esa fotografía, pero quienes publicaron la fotografía eran plenamente conscientes de que si salíamos los tres no era noticia, porque los periodistas comemos con los políticos, ¿verdad? Pues entonces decidieron que solo sacaban la fotografía de Juan Carlos Monedero demostrando o intentando demostrar que comía en el barrio de Salamanca, en un restaurante que al parecer no puede comer la gente de izquierda. Que el informe del Consorcio Internacional de Periodistas revela negocios ocultos del rey emérito, que Corina Larsen, para evitar impuestos, pretendía que el emérito cobrara el 30% de los ingresos provenientes de un fondo de inversiones hispano-saudí. Pues no hay problema, recurrimos algo así a Bícola, al Pollo Carvajal, o remasterizamos viejos clásicos como la financiación ilegal, extranjera, terrible de Podemos. ¡Qué coincidencia! Que en plena tormenta por los papeles de Pandora, el juez García Castellón reabre una causa archivada contra Podemos en 2016. ¿Basada en qué? Basada en pruebas muy fehacientes, un dossier de prensa de la Brigada Política del PP y un par de fotocopias. Y todo porque un tal Pollo Carvajal dice que los suyos ya no son fotocopias, que son documentos buenos. Y este detenido, que intenta evitar su extradición a Estados Unidos, dice que si le dar un poco de tiempo, va a aportar documentación contra Podemos y va a demostrar todos los teoremas matemáticos que estén todavía pendientes. Lógico, que reclame tiempo, porque además el Photoshop lleva su trabajo. Y si no, que se lo digan a ese otro mercenario, a Eduardo Inda. Mentiras y más mentiras y más mentiras, pero es que ya les da lo mismo. Porque es verdad que les pagan por mentir y es verdad que escriben solo para que las derechas usen sus patrañas para intentar ocultar las suyas. Pero es que además tienen unos lectores que lo que les interesa de verdad es leer solamente lo que quieren pensar. Y así resulta que tenemos una veintena de querellas e investigaciones contra Podemos archivadas en apenas seis años. En muchos casos son las mismas querellas recocidas y recalentadas. La guerra mediática y judicial, el lawfare en inglés, nació en España prácticamente al mismo tiempo que el partido morado en 2014. Campañas de desgaste que han servido además para camuflar gravísimos casos de corrupción reales. Provenientes del bipartidismo y nuestra sempiterna monarquía borbónica. Mi única ambición ha sido y seguirá siendo siempre contribuir a lograr el bienestar y el progreso en libertad de todos los españoles. Tras una serie de escándalos que incluyeron un viaje con Corina Larsen a Botsuana, Juan Carlos I se vio obligado a abdicar un 8 de junio de 2014 en favor de su hijo, Felipe VI. Por aquellos tiempos, un nuevo partido republicano, nacido del 15M de las plazas y las calles, empezaba a crear serios dolores de cabeza al establishment. Y por tanto había que hundirlo, por lo civil o por lo penal. Y comenzaron con un tocayo del rey saliente apellidado Monedero, al que Manos Limpias y un tal Rodríguez Menéndez acusaron, sin ningún tipo de prueba, de fraude fiscal. La justicia, por supuesto, a ver qué iba a hacer, rechazó finalmente esas querellas. Se tomó sus seis meses. Pero los medios de la derecha tuvieron carnaza la que necesitaban. Es verdad que el presidente de Manos Limpias terminó en la cárcel, por estafador. Igual que el otro abogado, conocido más por sus delitos que por sus victorias. Pero ¿quién quitaba a la gente de Podemos los telediarios, las portadas, las tertulias? Pues nadie. País que diría el genial Forges. Y cuando el Tribunal Supremo se pronuncie, ustedes se callarán. Y que ustedes son lo suficientemente inteligentes para saber qué es lo que va a decir el Tribunal Supremo. Abril de 2016. La sala segunda del Tribunal Supremo manifestó sobre el famoso y falso informe PISA. Pablo Iglesias, Sociedad Anónima. Y decía lo siguiente. La mera publicación de informaciones en los medios de comunicación no puede justificar sin más la apertura de un procedimiento penal para la investigación de los hechos descritos si la denuncia o querella que los incorpora no aporta algún indicio accesible y racional de su comisión. Más claro agua. ¿Creen ustedes que la gente de Ecuador que apoya al gobierno corrupto de la derecha va a aplicarse este principio? En fin. Aquella campaña orquestada por la llamada Policía Patriótica de Mariano Rajoy sirvió para tapar los múltiples casos de corrupción del Partido Popular. Ese PP ya no existe. Cada vez que Bárcenas mostraba debilidad o que un juez llamaba a declarar a un alto cargo del Partido Popular las portadas de los principales periódicos de España señalaban de Venezuela y de Podemos, claro. Gürtel, Tanden, Kitsen, Púnica. Cada vez que la justicia o el Congreso llamaba a declarar a un alto cargo del PP las tertulias de televisión desviaban la atención de sus espectadores hablando del malvado Pablo Iglesias, del temible Monedero, del taimado Echenique. Repito, todo esto años después de que el Tribunal Supremo dijera que el informe PISA era una burda mentira. Pero vamos a ver. Si en España hay unos cuantos millones que votan a un partido que es el Partido Popular, sabiendo que han robado a manos llenas, ¿les va a importar que los periódicos que leen mientan? Es que el señor Inda no hace columnas de opinión con el tema de las granadinas ni del informe PISA. El señor Inda da noticias, ¿no? Se supone que da hechos. Y el señor Ferreras dijo ayer que, bueno, que él opinaba que eso era falso. No, no, es que esto no es una cuestión de opinión. O sea, si algo es negro, es negro. Y si es blanco, es blanco. No opinas que es negro, pero es blanco. No. Mentiras ampliadas y reforzadas en los últimos años por un contable despedido, despechado y resentido. Por supuesto, como siempre, sin una sola prueba. Rumores, rumores, rumores. Un auténtico calvario judicial para los que son señalados sin posibilidad de defenderse por una serie de denuncias por presuntas irregularidades otra vez en la financiación de Podemos. Vamos a ver que aquí la única financiación que se ha demostrado ilegal fue la del PP y en sus tiempos flicky flow cosita que hizo el Partido Socialista. Pero vamos, que ahora financiación de Podemos solamente existen en las mentes calentuyentas del PP, de Vox y de los medios afines que la han difundido hasta la saciedad. Y resultado, pues seis querellas archivadas en el último año. ¿Les da acaso un mínimo de vergüenza de haber recalentado la misma comida, haber sido archivadas las querellas y seguir contándolas un día sí y otro también como si nada hubiera pasado? Bueno, si a sus lectores y a su audiencia les da lo mismo y ellos hacen caja, ¿cómo no te van a seguir dando de comer tanta mierda? Lo peor de todo, lo más indignante es que mientras las portadas de los periódicos se llenaban de neuronas, de obras en la sede de Podemos, de presuntos sobresueldos, los ciudadanos y ciudadanas de este país seguían sin saber de que hablaban Cospedal y Villarejo en la quinta planta del PP. ¿O por qué Esperanza Aguirre redujo 135 camas del hospital Puerta de Hierro? ¿O quién es M. Rajoy? Por cierto, lo bien que hubieran venido esas camas durante la pandemia, al margen de los 10 millones de euros que desaparecieron tras la privatización. ¿O es que creéis que mienten solamente por divertirse? ¿No será que mienten porque con las mentiras sus robos y sus fraudes y sus corrupciones son más sencillas? Es un palo verdaderamente muy, muy, muy relevante. Lo que es un palo es que Alberto Rodríguez, representante democrático de decenas de miles de canarios, tenga que dejar su escaño tras ser condenado sin base jurídica alguna. Alberto Rodríguez, el rastas. Qué buena excusa para mandar a ocultar la información de los papeles de Pandora que vinculaban al rey Juan Carlos y a Corina Larsen con paraísos fiscales. Las mismas fechas, distintos tratamientos. ¿Quién necesita conocer más datos sobre el que fue nuestro jefe del Estado durante casi 40 años? Y como dice Inda, cuando tienes invadido emocionalmente a una gran masa de gente, les puedes meter no una, tú le puedes meter 800.000 mentiras, que es lo que con mucha maestría él hace constantemente. Puedes mentir a la gente y convertir un grano de arena en una montaña, incluso inventarte el grano de arena, como lo que ha pasado con el caso supuestamente llamado Niñera, que hasta en el título manda bemoles. Horas y horas de televisión, ríos de tinta en portadas y páginas impares, que son las buenas, porque la denunciante alegaba que alguien, no supo decir un nombre, le había dicho que Irene Montero usaba a una persona a sueldo del partido como cuidadora de sus hijos. Menos mal que no le dijeron que Pablo Iglesias fue el responsable de la extinción de los dinosaurios, porque la de horas de investigación que le hubiera supuesto al Seprona. El denominado caso Niñera estalla días después, que curioso, de que la Audiencia Nacional considerara probado que el PP pagó en negro la reforma de su sede central en la calle Génova. Esto en física se podría llamar acción-reacción. En democracia, judicializar la política. Recursos, esfuerzo y dinero público estirados a la basura con el único objetivo de manipular a la opinión pública. Por cierto, todo el caso Niñera es un billete de tren, un billete de tren, Madrid-Alicante, de la jefa de gabinete, de la jefa de gabinete, de Irene Montero. Bueno, parecido a que le roben el teléfono a tu asesora, un juez te termina juzgando a ti, por un delito inexistente y donde no hay víctima. Cualquiera que tenga una presencia pública y cualquiera que tenga responsabilidades en una empresa de comunicación o en la política, pues lógicamente está sometido tanto a la crítica como al insulto en las redes sociales. El vicepresidente del gobierno dice hay que naturalizar las críticas a los periodistas y hay que naturalizar también los insultos a los periodistas. Manipulación informativa calumnia no es algo nuevo. Ya en las paredes de Roma la gente pintaba contra sus adversarios políticos o contra alguien con quien tenían algún tipo de animalversión. En 1787 el político anglo-irlandés Edmund Burke dijo aquello de que en el Parlamento inglés había tres poderes y que en la tribuna de prensa era donde se sentaba el cuarto poder. Y en España se han juntado políticos corruptos y ahí está el PP condenado. Jueces corruptos y ahí está por ejemplo el juez Salvador Alba en la cárcel por querer meter él en la cárcel con sobornos a una jueza honrada de Podemos a Victoria Rosel. Ahí están policías corruptos que se inventaban pruebas contra Podemos. Ahí están los comisarios Villarejo o Pino o Guago y también están ahí periodistas mentirosos y sin escrúpulos. Muchos de ellos condenados por mentir. Ahí está Eduardo Inda, está Javier Negre, está Alfonso Rojo, está Jimena de los Santos y una lista interminable de mercenarios. ¿Qué importa que Podemos no haya estado envuelta en ningún caso de corrupción? ¿Qué importa que nunca hayan podido demostrar las mentiras que se han vertido contra ellas? Es que no han dicho esos mismos periódicos, que son los mismos que dijeron que había armas de discusión masiva en Irán, que son los mismos que dijeron que los atentados de Atocha habían sido cosa de ETA, que son los mismos que dijeron que los atentados contra la sede de Podemos en Castellón habían sido obra de ellos mismos, aunque después, claro, se ha sabido que eran cuestiones de los nazis. Si es que son los mismos medios, ¿qué importa a esta gente que con las fuerzas de izquierda se pueda torsionar el Estado de Derecho y le corresponda a Podemos demostrar su inocencia y no a los que la acusan de mostrar la culpabilidad? ¿Qué importa que hayan sido archivadas una veintena de querellas? ¿Qué importa que la práctica totalidad de los que acusan sean delincuentes, mercenarios, condenados por mentir o partidos políticos que obtienen rédito intentando colocar en el mismo saco de mierda donde ellos habitan a las demás fuerzas políticas? En definitiva, la gente que ha podrido el periodismo crees que le van a importar todas estas mentiras. A ninguno les van a dar el Pulitzer por descubrir una corrupción del poder. Por eso, 80 de ellos estaban en nómina de Telefónica como contó David Jiménez, el que fuera director del mundo durante poco tiempo en su libro El Director. Lo que importa es que Podemos ha roto el bipartidismo. Hace que las eléctricas ganen menos abusando de los consumidores. Podemos dice que hay que tomarle la palabra al emérito para que la ley sea igual para todos. O Podemos quiere que las grandes empresas paguen impuestos al tiempo que señala si es menester a los jueces corruptos. Así que hay que disparar. Detrás hay una gran teoría. Como la izquierda no va a votar nunca a la derecha hay que lograr que la izquierda crea que todos los políticos son iguales y así aunque no vota a la derecha tampoco vaya a votar a la izquierda y se resigne o en el mejor de los casos vote a los de siempre. Además, si tienes un enemigo aglutinas al grupo. Un reo de la Inquisición al final a quien hacer culpable de todo aunque sean inocentes ¿qué más les da? porque su objetivo es muy claro servir de tapadera a los fines del inquisidor. ¡Gracias! ¡Gracias!